Bueno, Darío, por fin estrenamos 1 de enero, contanos un poquito acerca de la película. Bueno, 1 de enero cuenta la convivencia de un padre y su pequeño hijo en un último viaje a la casa familiar de las sierras. Es el último viaje porque la casa va a ser vendida a raíz del divorcio de los padres y es justamente el divorcio lo que marca esa convivencia y un poco la ausencia de la madre y cómo el padre plantea una serie de actividades y el nene con su visión de nene y con la falta que tiene de su mamá le desarma el plan ideal y es a raíz de la convivencia, bueno, que se construye la película. Viene con premio de Bafisi, estuvo en varias competencias, ¿cómo fue llevarla por el mundo, digamos, y recién estrenarla ahora acá en Argentina oficialmente? Sí, bueno, creo que fue eso, digamos, esa participación en Bafisi la que le abrió a la peli la puerta a otros festivales y al recorrido que por suerte tuvo y en realidad nosotros no tuvimos que hacer más que acompañarla a la película y eso fue muy bueno porque pudimos mostrarla en distintos lugares dentro y fuera de la Argentina y recibir la opinión de la gente, los comentarios, digamos, es un proceso de aprendizaje fundamental, digamos, no solo porque es, digamos, mi primera película, sino supongo que será para siempre, digamos, así que fue realmente, bueno, es una etapa de aprendizaje, disfrutamos un montón y bueno, y estrenar después de un año sí es raro porque el camino de la peli fue bastante largo, pero bueno, también esperemos que la gente venga a verla, digamos, y nos apoye en la sala. Bueno, la pareja protagonista, padre e hijo en este caso, ¿cómo fue encontrarlos? Porque, bueno, sabemos que ellos dos tienen parentesco, más allá de la pantalla también es así, ¿no? Claro, ellos son padre e hijo en la vida real y son familia mía y más que encontrarlos, digamos que a partir de ellos encontramos la película. La idea siempre fue construir a partir de sus verdaderas personalidades, o sea que el diseño de personajes fue mínimo, era más diseñar las situaciones que iban a atravesar y bueno, nada, los conozco de toda la vida y fue una confianza muy grande la que les tuve como actores porque no tenían experiencia y sobre todo la confianza de que ellos nos tuvieron a nosotros como equipo para, bueno, para mostrar un montón de su personalidad que por ahí está un poco oculto y se puede ver en la pantalla. También se puede ver que tiene una fotografía en los lugares, contanos dónde fue filmado y por qué elegiste los lugares esos. El lugar en donde grabamos es la casa de mi abuelo en las sierras, es el único lugar que desde que nací sigue estando ahí y al que visito todos los años. Ahora mi familia, digamos, tiene como otra casa y yo conocía, bueno, de memoria, es mi única casa de toda la vida, si bien yo no vivo ahí, pero es el único lugar. Y bueno, quería justamente que con Nair Medina, que fue el director de fotografía, podamos retratar esa calma, esa belleza del lugar. O sea, por ahí yo creo que se ve como muy bonito el lugar que ellos, digamos, habitan, más allá de que por ahí la situación que están transitando no es la ideal y no es tan hermosa, pero el lugar sí es calmo y muy bonito y la idea era que se pudiera ver y que la gente conozca ese lugar, que está bastante escondido, digamos, en las sierras de Córdoba, ha habido una sola familia, no muchos lo conocen. Bueno, ahora, a partir de ahora, ya está, es como este hijo que lo dejamos irse. Entonces, ¿tenés algo que viene con un premio también con el cual vas a poder seguir realizando cinematográficamente hablando? Tal cual. Ahora, creo que fue como un golpe de suerte, digamos, el mismo año en el que grabamos primero de enero, haber ganado el Glaser con Mochile de Plomo, que es un proyecto, digamos, que pretendemos convertir en película ahora ya, en un par de meses, si todo sale bien, estar grabándolo. Así que creo que sí, que eso es como, está bueno y es muy importante poder terminar, demostrar un primer laburo y automáticamente poder arrancar con otro, aplicar lo que uno aprendió, digamos, probar cosas nuevas. Eso está como muy bueno. Bueno, felicitaciones y bueno, ahora que la gente disfrute de la ópera prima. Ojalá, ojalá que le vengan a ver y que nos apoyen, que es muy importante que la gente venga a las salas. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.